Si a Isquia se la afunaron, ¿qué queda para uno? La fama, la fama, la fama La santa inquisición vuelve Bueno, por la cabeza Y con esta vamos a pelear Nunca cuándo he peleado contigo Ahora No, sal del clóset Ya sabí Bueno, pero ahora que ya saliste del clóset, vente para acá Ahí senté uno junto No, vaya Señor, ¿usted sería homosexual? Mira, no O sea, no sé No, no sé Atrévete, sale del clóset Sí, pero está aquí en la puntita, no Es receta de la abuela Antonio, ahora vamos a proceder Si quieres jabón Praga, mejor Es marraqueta Vamos a proceder ¡Cállate, güey!